Fueron aproximadamente 16 mujeres que estuvieron viniendo durante dos meses a participar y aprender la técnica del jabón en frío, desde cero. Nosotras creamos jabón desde el principio, desde la materia grasa con la mezcla de la soda cáutica. Así que es una técnica muy linda, de mucha delicadeza, de mucho tiempo y de mucha creatividad también. ¿Y la particularidad de esto de repostería? Claro, nosotras estamos emulando los diseños de la pastelería. Ocupamos colores que tengan que ver con emular el queque, por ejemplo, el color. Hicimos en esta presentación cupcakes, que son pasteles miniatura. Hicimos tortas, pay de limón, todo en imitación a la pastelería y la repostería que se hace de verdad, que se come. ¿Cómo fue la experiencia de este curso? Bueno, lo que le sirve también a la comunidad de Guilherme. Mira, fue muy bonito, se aprendió harto. De un principio nosotros mirábamos cómo se hacía y creíamos que no era tan bonito lo que íbamos a aprender. Y es bueno para la gente del pueblo, para que tengan su propio imperio para poder trabajar después. Sí, sí. Se pasaba bien, todos contaban sus anécdotas, trabajábamos, todos unidos. Sí, muy contento y acompañando hoy día a este grupo de mujeres justamente que se están capacitando en la creación de jabones y todo lo que tiene que ver con repostería en dulce. Sigue contento apoyándola y, como dijo el alcalde, van a ser en 16 localidades, se va a hacer esto mismo. Sigue contento y feliz porque nuevamente aquí como concejales apoyando para el emprendimiento de hoy día de las mujeres. ¿La idea obviamente es seguir con esta distancia de otras localidades? Sí, muy bueno y esto hay que descentralizarlo, así que lo importante es que sean todos estos pueblos y más en todas estas juntas de vecinos que sean de localidades lejanas a Vicuña Centro. Así que es importante y la agrupación que está hoy día, se notaba que había muy buena onda, así que todo se entretenía, la pasaron muy bien. Y de 16, 14, hoy día se certificaron, pero bien contentos. Y bueno, hoy día estamos apreciando todas las cosas que hicieron, la exquisiteza y además los jabones que ellas también han preparado. Así que la servir para un emprendimiento en estas tantas ferias costumbristas que hoy día se están realizando. Y lo único que puedo decir es que estamos enchecando herramientas, de que en cada uno de los talleres nosotros aspiramos que nuestras mujeres crezcan, de que sean mejores personas, de que su autoestima mejore, de que efectivamente se puedan demostrar a sí mismas, de que sí son capaces de hacer cosas tan notables como esto. Sin lugar a duda, cada vez cuando hacemos un taller queremos hacer las cosas bien. Esperamos que a las mujeres efectivamente les guste lo que les estamos ofreciendo. Y aquí partieron 16 y terminaron 16. Si es verdad que hoy día en la entrega de diploma solamente habían 14, porque no pudieron venir dos personas, pero efectivamente 16 partieron y 16 terminaron. Es un esfuerzo municipal, son con recursos municipales. Esto nace desde la oficina de la mujer, apoyado por una chica notable, talentosa, que la queremos mucho, como es Catalina Godoy Gutiérrez, la cata. Y que la verdad es que nos demuestra día a día su talento y su capacidad. Así que la verdad es que estamos encantados una vez más. Cada vez que certificamos, sentimos que estamos en un paso para que nuestra sociedad sea mejor. Y hoy día comprobamos claramente lo mismo. Las manos no como amigos ni hermanos, sino como una luz de dos estrellas fugaces que chocan en la oscuridad y producen paisajes.